Y bueno, comenzamos con video, terminamos con video, la semana de análisis abierto. Vamos a echarle un ojito de cómo quedan las cosas después de todo este sangoloteo. Ya no me quise abrir más hacia todos los otros pares directos que manejamos más allá de Elliot, o todos los pares cruzados, perdón, que manejamos más allá de Elliot, pero con esto que hemos tenido creo que tenemos bastante trabajo. A ver, en el tema del euro dólar, teníamos un retroceso relativo que ya se ve ahora excedido, ¿no? En el corto paso del día de ayer, con todo lo que pasó fundamentalmente con el Banco Central Europeo y las declaraciones de Christine Lagarde. Parece que ya el momentum de la caída se está desacelerando, entonces eventualmente puede rebotar hacia el alza, pero ya mantenernos en la idea de compras como estábamos originalmente, hay dos factores que nos dicen, no, no, ya eso no es tan buena idea. La primera es que ya rompimos el canal, bueno, hay tres puntos, ¿no? El primero es que ya rompimos hacia la baja, ligeramente, pero ya empezamos a cansar, digamos, el movimiento de regresión lineal alcista que traíamos, es decir, el comportamiento estadístico del rally ya se deterioró. En segundo lugar, el retroceso relativo, ¿no? Que yo creo que ese es el punto más llamativo de este gráfico. Y en tercer lugar, y con distancia de protección, o sea, no por cualquier cosita, ¿no? Es un rompimiento bien serio. Y en tercer lugar, estamos en un punto muy cercano de rebote del comportamiento estadístico bajista de largo plazo. Entonces, esto a mí me habla de que ya tenemos inicial bajista, la primer patita del movimiento bajista nuevo. Y aquí esto, bueno, pues a lo mejor lo podemos reciclar. Ahora lo que tenemos que esperar es a que acabe, todavía no sabemos dónde va a acabar, pero hay que esperar a que acabe. Perdón, se te ha hecho cuesta. Tenemos que esperar a que acabe. Y ver que se haga un retroceso profundo. Eso sería lo normal para una entrada de ventas ahora, ¿no? Para continuar con la tendencia de mayor plazo. Y podría ser una muy buena oportunidad de entrada, porque en la tendencia general bajista no había todavía divergencias, ni mucho menos. Entonces, vamos como en caballo de hacienda, si logramos tener una buena porción de ventas por acá, para responder a este movimiento, ¿no? Y obviamente, ya este canalito de aquí, pues ya no es interesante conservar. A lo mucho, si quieres, a donde quede el mínimo, nada más para ver dónde podría estar la siguiente patita del sistema y que no tome velocidad otra vez. Pero de todos modos, cualquier cosa que rompa estos máximos ya nos interesa. ¿Se me explico? Entonces, yo por eso más bien diría, ahí muere ya con este canal, para no hacer confusión a la gráfica. Y, básicamente, por ahí traigo algo más que no sé qué sea, ¿eh? Ah, claro, no, sí, está bien. Era el tema del centro del canal. Ok, perfecto. Espérame, 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 espérame. Y esto a su vez, ¡ah, qué bueno que lo vimos! Y esto a su vez tendría que darnos una especie como de intento de garli. O sea, lo que yo estoy pensando que se va a formar es esto. Una especie como de garli. y ya después desde aquí a lo mejor rebotar hacia arriba pero de que este punto de venta va a generar presión bajista y si lo vamos a sacar una buena relación de riesgo-beneficio, por lo menos acá se podría poner interesante entonces a lo mejor un time frame superior lo que queremos ver claro, lo que queremos ver es qué tan profundo se hace este movimiento porque eso podría ser el garli del retroceso de la patita de qué panorama tan bonito e interesante nos está planteando esta cosa ahí tiene que ver cómo se coordinaron los time frames bueno, pues qué bien esta me va a estar híjole, no me gustaría ponerla en amarillo porque pero para ver está demasiado aquí lo pondremos color amarillo pero de otro amarillo híjole, no quiero hacer eso un amarillo doradín, no en el corto plazo es esto y fíjense ahí más o menos podría venir pues ya sea el reboto del 61,8% el 76,4% si de repente se ve muy bien ahora ya que estamos haciendo elucubraciones depende del rebote ¿no? que tanto sea pero si rebota hasta el 76 no puede ir más abajo de este nivel el precio si rebota en el 61 si puede ir un poquito más abajo y puede que sea con el 76,4% ¿por qué? porque ampliar más el movimiento hablaría de que ya más bien la idea es no te salgas quédate ahí porque quiere decir que está agrandando el swing y está agarrando velocidad de esa tendencia y entonces a menos por lo menos toma nada más este dos tercios de la ganancia porque a menos de que se hiciera un súper rebote que eventualmente sería reprocesido porque sería la inicial alcista este no habría desaceleración en esta caída y entonces la intención era romper los mínimos y retomar fuerza en el momentum para lo mejor estirar más esta patita bajista vuelve a a funcionar ¿se me explicó? entonces así las elucubraciones te digo depende de cómo se muevan las cosas pero es interesante el jueguito del euro en el tema de la libra la libra se extendió por mínimos un poco más abajo tenemos que estar esperando hay algo de divergencia entonces tenemos que esperar a que se ponga a prueba el retroceso relativo aquí está en un punto donde podría ser interesante que se pudiera ir a prueba del retroceso relativo o que funcionara como ensanchamiento tienes de esos movimientos donde retrocede excede ligeramente pero no pasa del 161,8% el movimiento pues yo no quería mover el mío un segundo porque tengo que cambiar de audífono entonces básicamente bueno aquí este tienes el el candidato perfecto para el ensanchamiento ¿no? un swing que no rebasó el 161,8% de hecho se quedó como por ahí del 138 si no me equivoco a ver así bien ajustadito ah no 127 justicia el 127 y entonces lo que va a hacer es tratar de rebotar a conquistar esos máximos si no es que un poquito más y ese movimiento sí que lo puedes intentar agarrar ¿no? porque va a ser este mayormente claro entonces lo que necesitas son dos cosas una que se te rompe el retroceso relativo de esta patita bajista este es como mi mi modelito y el la segunda cosa que necesitas es que se rompa esta resistencia que coincide aquí los niveles ¿no? digo si tuviéramos esta resistencia un poquito más arriba le pediríamos y además que rompiera esa resistencia entonces un cierre claro por arriba de esta zona de resistencia ya puede ser el queue de entrada para una compra con expectativas ahí nada más hay que ver cuando se te da la confirmación del cierre que también te queda la relación de riesgo-beneficio por lo menos para llegar a estos máximos igual y puede irse un poquito más arriba pero por lo menos para llegar a estos máximos ¿vale? entonces más o menos esto es lo que estaríamos viendo en el tema del dólar-yen se rompió la zona de resistencias como lo vimos con el conteo de ondas de Elliot y aquí nada más te muestro esta imagen para empezar el análisis para recordarte lo importante que es tener un sistema bueno que no solamente te dé entradas ganadoras digamos sino que también te evita al máximo sin perder oportunidades las entradas perdedoras o las falsas entradas nuestra decisión de ser pacientes y esperar bueno los que habían estado entrando con el movimiento inicial del bajista y que se pusieron en break even se les quemó el boleto gratis a la oportunidad pero no pasa nada no pierden dinero los que querían reentrar que les decía yo sea paciente esto ya no se ve tan claro espérense que hay un buen cierre por lo menos por debajo de esto y luego ya métase donde la relación de riesgo-beneficio le ayude si se desesperó y lo metió de una vez ya se tostó por eso la importancia de ser paciente y hacerle caso al sistema entonces ahí tiene usted esto ese sistema para aquellos que son nuevos lo explico más a través de los coachings personalizados análisis técnicos usted quiere entender con toda claridad cómo opero con eso de los retrocesos relativos es una técnica propietaria que he desarrollado yo y que solo comparto ahí sí está a través de los los coachings entonces pues vamos a dejarlo así este si usted quiere tomar un coaching conmigo bueno ahí en la página está para que tome eso y ya le entienda mucho más claro si no bueno puede igual y acabar deduciendo la técnica este después de varios meses y yo supongo yo del servicio de análisis pero bueno este de todos modos desde el punto de vista técnico este la señal era ya media comprometida y finalmente terminó muriendo y ahora entonces que tenemos bueno pues primero que nada tienes que subirse un time frame mayor para este entender que ha pasado con esta situación del precio entonces vamos a hacer un sum out con un time frame superior y ahí teníamos la zona de resistencia que pensamos que se iba a consolidar y que finalmente no consolidó y que terminó rebotando hacia arriba entonces ¿qué es lo que tienes? pues es una situación muy parecida a cuando tienes tú un triángulo rectángulo ¿se me explicó? esta es la parte recta y esta es la parte del triángulo técnicamente la podríamos estar identificando así como un triángulo rectángulo ponlo así para que la ilustración sea más clara ¿no? tienes ahí tu triángulo rectángulo más o menos ¿no? y entonces ¿qué tienes? pues que la proyección es la altura de este triángulo rectángulo a ver si he atinado la línea pero bueno a partir de el rompimiento obvio que en esos triángulos el primer cierre y yo creo que este es de orden diario el primer cierre es el Q de entrada puedes programar una orden de compra más abajo por si se regresa por aquí el precio para entrar con mejores stops y siempre y cuando la relación de riesgo beneficio te funcione ojo que hay un estorbo un poquito arriba de esto pero bueno la meta del triángulo pues se la he marcado por acá esta es la meta del triángulo pero hay un estorbo que es esta línea de resistencia mensual que es curiosamente esta de aquí entonces yo si le haría caso a esa línea de resistencia mensual no vaya a ser la de malas ¿no? este obviamente ya no nos sirve orale eso estuvo impactante no sé cómo se hizo pero estuvo impactante este orale algo está funcionando extraño con esta cosa está como medio embrujada esta gráfica pero bueno hasta ahorita vamos así ¿no? en este en este rally y si quisieras medir solo el puro rallycito este pues sería así ¿no? viéndolo aquí y a lo mejor hasta el último retrocesión a lo mejor en el semanal queda más fácil de leer ah pues mira ahí lo tenemos ya lo teníamos nada más lo tenemos doblemente montado a ver lo más fácil es ah pues el que está seleccionado chutárselo aquí y el que está bien pintado que es este nada más vamos a asegurarnos de que esté bien ajustado a su último retroceso nada más le vamos a dar visualización en lo que es semanal y mensual ¿no? ahí tienes ¿no? mientras no se salga de esa patita tiene chances de este probar la restencia y a lo mejor quebrársela ¿no? y ahí tienes un punto de información adicional ¿vale? pero eso es básicamente lo que estamos viendo entonces ahí tienes cómo se manejan todos los tenframes en nísono después de este rompimiento de máximos nos alejamos para ver de qué se trataba vemos una figura técnica y nos vamos con este las proyecciones y los obstáculos de term frame superior que son importantes para este term frame diario en el tema del australiano en el australiano este todavía es posible que se dé la señal de compra por lo que habíamos dejado dicho esta semana pues sí todavía es posible me gusta esa señal de compra ya no tanto y le voy a explicar por qué resulta ser que este al menos no para tenerla ya programada como una limit order la programaría a lo mucho si me comprueba el precio que es incapaz de romper este soporte y eso va a ser la primer condición si me comprueba que es incapaz de romper este soporte y rebota hacia arriba entonces ahí sí ya estaría yo entrando en compra pero si no hace eso la verdad es que no la agarraría es por eso le ponemos estas condiciones nuevas ¿por qué? porque resulta ser que para que tomen el alza para empezar el rally que vimos ya llegó a donde estaba nuestra relación de uno a uno no hay bronca con eso porque nos sigue siendo viable una entrada aquí para ponernos en break even cuando empiecen los primeros problemas si llegara a ser un máximo más alto todavía estaría mejor pero bueno pero de todos modos por lo que ya he estado caminando el precio si se regresara así de profundo como para tomar nuestra entrada ya tendríamos un avance demasiado tímido y un retroceso demasiado avesado entonces por eso me gustaría primero pedirle un poquito más de claridad al mercado decirle enséñame realmente cuáles son tus intenciones y luego ya veo yo si te doy la mano entonces por eso esperaríamos a que hubiera un claro fallo en romper este soporte y luego entramos hombre que siempre puede pasar que falla en romper este soporte rebota nos toma la entrada y luego se va contra el stop pues si puede pasar pero es ya bastante más raro si me explico ya tendría que ser caso ahí como para la araña entonces hasta ahorita yo la dejaría eso así pero si todavía tiene potencial de funcionar si este nada más necesitamos primero probar que realmente no nos vaya a traicionar esto darle un poquito más de espacio ahora que pasa si finalmente no se regresa por nosotros y se sigue contra estos máximos pues ahí la verdad es que ya tendríamos que estar viéndoles ya no llegamos a la oportunidad ver que nos sigamos manteniendo por lo menos con una posibilidad de riesgo beneficio de uno a uno para una entrada para ponernos en break even llegando a esta zona de resistencia no es porque siempre que buscas el uno a uno no es porque te quieras quedar ahí es porque ese es el nivel digo a menos de que se vieras escalpeando o algo así y tienes una técnica que te da un alto índice de bateo sino que lo que quieres ver es que tienes aquí la posibilidad de tener una ¿cómo se llama? protección llegando a esta zona de resistencia y eventualmente con la misclada puesta que llegara hacia acá pero obviamente ya la relación de riesgo beneficio pues muy probablemente sería más castigada ya sería más de de estar en otros niveles básicamente este espérame ¿por qué lo tengo aquí? ah sí este es el uno a dos perdónen este probablemente se vería más castigada déjame quitar este uno a dos porque ya me hizo ruido este no es el que quiero este es el que quiero ahí está para que no me saquea de dónde vale entonces sí o sea seguimos con el mismo objetivo seguimos todo igual pero la entrada ya no va a ser directa ahorita con una limita orden así tan fácil primero queremos ver que falla en romper mínimos y luego ya vemos qué hacemos ¿vale? entonces son esas que tienes que estar cuidando como niñera en el tema del canadiense se rompió el el canal de comportamiento estadístico alcista empieza ya a mostrar un decline que se ha ido un poquito más entonces ¿qué te queda? pues esperar que se acabe este finalmente o sea sabemos que estábamos en el ensanchamiento sabemos que ahora viene la parte de hacia abajo ya nos queda claro que la vuelta sí la hizo en la zona esta de resistencias entonces nos falta ver que pues siga manteniendo el comportamiento estadístico este bajista y en cuanto se acabe claramente este que puede ser por ejemplo un rompimiento de esta zona de resistencia este si no hace mínimos más bajos pues este es nuestro inicial bajista y esperaríamos un retroceso profundo y desde aquí vender todavía con el stop loss idealmente afuera de la zona esta de resistencias este volvería a ser interesante ¿no? aquí vamos a recordar que el contexto de diario pues habla de esa posibilidad de estar intentando otra vez volver a participar por mínimos más bajos pero que este sigue se ha detallado un poco porque obviamente igual nos puede pasar como nada más que en un time frame más amplio como lo que a mi cierto es creo que está o sea un poquito más amplio porque esto se llegaría a ver en diario y en semanal este que el tema del yen japonés ¿no? que rompió hacia arriba un triángulo rectángulo pero este con la diferencia de que este me parece que aquí está un poquito menos nítido la idea de estar no es todavía ¿no? yo ya si estuvieramos aquí arriba se vería exactamente igual nítido ni modo esto se lo explica pero bueno como va ahorita el acomodo es que parece que se le va a acabar la presión de este movimiento bajista que viene con menos este digamos problemas para para hacer el descenso que en las fases de rebote anteriores ¿no? es mucho más extenso etcétera etcétera es una nueva patita totalmente pero no perder de vista que pues si hay un fallo claro en hacer mínimos como traemos la condición de ensanchamiento el fallo en hacer máximos un buen reverso al bajista puede implicar una buena este declaración de que ahora vámonos para la parte de mínimos y a lo mejor para agarrar la tendencia a lo mejor nada más para quedarnos en estas zonas de soporte ¿no? o los extremos del ensanchamiento pero eso ya lo tendremos que ir leyendo ¿no? básicamente ahora si rompiera hacia arriba se acaba el ensanchamiento y continúa como tendencia alcista pero aparte con el refuerzo del triángulo rectángulo alcista ¿vale? que tendremos entre diario y semanal en el tema del dólar franco también aquí la zona de resistencia se superó también otra vez el por qué es importante tenerle paciencia a las cosas habíamos dicho espérense al rompimiento de estas zonas no se meta antes de eso quién sabe si la señal puede ser buena o no pero este ese es el punto clave qué bueno que lo respetamos porque si usted se hubiera metido antes por el rebote este de aquí ya se lo encrocharon este aunque a lo mejor todavía puede tener su stop loss encima de esa zona de resistencia se está todavía viendo a ver si le sobrevive la operación pero ya es mucho más incómoda ya ni siquiera hay una clara tendencia bajista en esta fase si me explico ese es el el problema que tienes aquí con esto ¿no? que ya ya no es necesariamente una tendencia bajista la que se está manejando ¿no? entonces este ¿puede volver a rebotar desde esta zona de resistencias hacia abajo? sí nadie dice que no pero puede que no se me explico porque aquí ya hice un fallo claro en alcanzar mínimos entonces puede que empiece a aventarse con más ganas ¿es momento para entrar o intentar poner una compra? no desafortunadamente no es un escenario atractivo para esto porque tienes que se había desacelerado la tendencia alcista y tienes una zona de resistencia que todavía complica entonces más bien lo que necesitas es otra vez tener una señal de que esta patita alcista se acabó para volver si no ha rebasado esa zona de resistencias volver a intentar un potencial movimiento de baja eso lo tendrías para la próxima semana y en el tema del dólar neozelandés ya para terminar este pues el IFRE va bien hacia arriba pero este rally va como que muy lentito aunque respetó la el retroceso relativo con la distancia de protección y tiene por lo tanto potencial de ir a buscar máximos más altos este también aquí un poquito sería cosa de esperar a que confirmara que este movimiento falla en romper mínimos si es que empieza a rebotar más y ya nos vamos para para máximos porque ahorita está realmente como que lentongo el asunto entonces yo creo que ahorita va a estar este si logra mantener digamos la presión esta bajista este lo más probable es que va a intentar hacer un intento de regresar por aquí por estos máximos y luego volver a regresar y solo en el fallo en alcanzar mínimos podremos tener una oportunidad de compra más o menos clara antes de eso la verdad es que no tenemos ningún escenario claro en este par tampoco ahorita vale al menos no desde el punto de vista técnico el alza trae divergencias no es buen momento para comprar por eso es que estoy esperando que haga un pullback básicamente vale y eso es todo lo que tenemos para el día de hoy gracias nos vemos el próximo lunes si usted decide agregarse al servicio de análisis diarios de precios intradiarios este si no pues hasta la próxima oportunidad y a los suscriptores del servicio nos vemos el lunes